Viña Bus, la empresa TMB, que le proporciona el mejor y más desarrollado sistema de transporte colectivo. Con experiencia de más de 60 años, nuestra misión es contribuir con profesionalismo para que su viaje sea expedito, cómodo y seguro. Mediante 650 buses de alta tecnología, garantizamos puntualidad y amplias frecuencias para cubrir Valparaíso, Viña del Mar y barrios viñamarinos hasta Plasilla. Viña Bus, el servicio de locomoción colectiva regional, experto, competente y capacitado. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo grande para todos nuestros televidentes y para nuestros panelistas Rodolfo, Claudio, Carlos Gustavo, Jorge, Patricio. Ya lo habíamos advertido durante todos los programas que la población no estaba haciendo lo correcto, no se estaban usando las mascarillas, menos se estaba guardando la distancia social. ¿Y en qué terminamos? En cuarentena. Se había advertido esto. Yo sé que es duro. Ahora estamos todos guardados, sin movilidad. Es complicado. Más aún para aquellos sectores que les cuesta mucho no salir, porque viven el día a día, porque deben resolver la ecuación del coronavirus y el dinero para comer. Se comeró poco. No se tuvo la suficiente cultura, la suficiente madurez para evitarlo. Y no era difícil. Solo había que ponerse esta mascarilla y guardar la distancia. Y nos fuimos capaces. Y algunos estamos resistiendo. Y a otros les importaba poco. Bueno, vamos a seguir resistiendo. ¿No es cierto, amigos? Claro. Efectivamente, tienes toda la razón. No fuimos capaces de controlar o ser lo suficientemente apegados a la regla. Creo que hay diferencias entre Valparaíso y Viña, pero al final es todo un núcleo. Es por eso que siempre ya estamos. Todas veces insistiendo en la ocupación de la mascarilla, la distancia, y el recuerdo que obviamente manteremos todos, porque todos nos cooperaremos. Ustedes, nosotros, todos. Valga, obviamente, una nueva vez el reiterar aquello. Hola, Eduardo, ¿cómo le va? Buenas noches. No, no son las mejores noches en realidad las que estamos viviendo. Llegamos al punto máximo de esta problemática para la comuna de Valparaíso y Viña del Mar. La cuarentena total era muy innecesaria, pero me parece que es tardía esta determinación que hizo el gobierno, pero está motivada también por la irresponsabilidad de los propios porteños y viñamarinos, que no entendieron jamás que estábamos en una emergencia sanitaria, y ahora tenemos que estar de manera obligada encerrados en nuestras casas. El mensaje simplemente es que se pueda cumplir esta cuarentena total, que no se salga a la calle. Simplemente que no se salga a la calle solamente aquellos que están obligados por trabajo que lo hagan, o tal vez en el menor tiempo posible, aquellos que necesiten abastecerse de algún alimento en puntual. Ojalá que esto resulte. La verdad es que espero que esto resulte porque estamos viviendo momentos muy complicados con el coronavirus. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Igual a los participantes de este programa, como todos los lunes, a los contentulios. Saludos también para ellos. Día lunes, diferente a los otros, porque siempre tenemos que... estábamos planteando el respeto a no salir, a usar la mascarilla. Pero fue tanto ya que al final llegó lo que muchos querían, que era la cuarentena obligatoria de 10, 14 días, confinados en las casas, solamente con permisos provisorios para salir con un máximo de 24 horas cuando es un fallecimiento de un familiar fuera de la región. Y llegó porque ya estaban haciendo, eran demasiados los contagios. En la región hubo 150 y tantos antes de ayer y 80 y tantos fallecimientos. Por lo tanto, era como obvio que se tomara esta prevención. Y esperemos que también la gente lo cumpla, porque apenas se dictó la cuarentena, la gente se volvió loca en los supermercados, en todas partes. Estaban todos apelotonados, perdonando la expresión, para tratar de abastecerse. Cuando ahora piden un permiso por dos horas y pueden ir a comprar sin ningún problema. Ojalá que nos vaya bien, que pronto eliminemos esta pandemia para poder reiniciar lo que nos gusta, el fútbol. ¿Qué tal, Eduardo? Contertulios, amigos y amigas de Juego Limpio. Exactamente, estamos en un momento realmente dramático. Y tal como usted dice, Eduardo, es una situación demasiado compleja. El comportamiento de la ciudadanía en gran parte ha sido correcto. Pero ese sector, que realmente me da vergüenza decirlo, aquellas personas que una vez que se decretó la cuarentena total en Valparaiso y Viña del Mar, salieron despavoridos hacia las zonas del interior, sin darse cuenta de la gravedad del acto que acometen. De que si una sola persona, por culpa de toda esta gente que salió de la costa para buscar refugio en algún lugar del interior, infecta a una sola persona, es suficiente como para decir que esto es inaceptable. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas noches a todo el panel y a todos nuestros televidentes. No son buenas noches por las cifras de contagio, no son buenas también por el número de personas fallecidas. Lamentablemente son malas noches. No se olvide del uso de la mascarilla, que es muy importante, pero por sobre todas las cosas, no salga de casa. Pero unido a eso, como una política y un mensaje, también tiene que existir, e insistimos en esto, en una política pública de protección, sobre todo a los sectores más vulnerables, que lleguen los beneficios para que el incentivo sea quedarse en casa y no tener que salir a trabajar, sobre todo a aquellas personas que hoy día no tienen trabajo o que son independientes y que son de los sectores más vulnerables. Ese es el mensaje al principio del programa. Rodolfo, Jorge, los candidatos a la presidencia de la NFP son Pablo Milad y Lorenzo Antilo. A ambos se les tildan algunas dependencias a quienes tienen que obedecer. A Milad se dice que es cercano al cártel de los factoring, mientras que Antilo al cártel de los representantes. ¿Ustedes creen que si llegan a la presidencia van a tener independencia para gobernar? Referente a los dos candidatos que están en este momento por el sillón de la NFP, creo que para mí corre con un poco de ventaja Milad, porque él, como tiene más experiencia, por supuesto, ya fue presidente de Curicudío en primera B, en primera A, detestado en cargos importantes políticos, como el que renunció para presentarse a esta elección. Por lo tanto, ahí corre con ventajas. Ahora, Antilio, es cierto, es joven, llega solamente en audas, pero a ellos también una muy buena gestión. Nosotros vemos el lado de Daliano, no ha creado ningún problema en todos estos años de la sociedad anónima, por lo tanto, también ha hecho una buena conducción de su equipo. Lo que quizás se podría poner una luga amarilla como en el tránsito, ¿no es cierto?, de cuidado, alerta, es con la cercanía que tienen con uno y con otro. ¿Quiénes son uno y otro? Milad con los factories. Claro que en el factory no hay nada nuevo, yo desde que tengo uso de razón en el fútbol, se usan los factories. ¿Y qué es lo que es eso? Es cuando de repente los clubes le dan a los jugadores cheques a tres, cuatro meses, en ese tiempo, venían los factories, se los cambiaban al día, y le cobraban un porcentaje del cheque o la suma del cheque. ¿Y cuánto a los representantes? También, pues yo, eso me parece más malo que los otros, porque desgraciadamente los representantes en los equipos que están metidos mandan directamente, los técnicos no pueden contratar a los que ellos quieran, a los jugadores que ellos quieran, sino que solamente a los que tienen el corran, el representante de jugadores. Eso es más peligroso que los otros. Ojalá que se haya una buena elección, que se vaya por la transparencia del fútbol, y que levantemos cabeza, porque estamos bastante mal en la parte dirigencial. A ver, Eduardo, bueno, se viene la elección de la NFP en el 30 de julio, con mucha expectación, producto principalmente de los intereses que hay detrás del sillón de la NFP, y los intereses de cada uno de los candidatos, de Lorenzo Antillo y de Pablo Milá. Advierto que no será una elección de guante blanco, para nada. Incluso ya comenzó la artillería pesada, señalando la relación que ha mantenido Milá con Hadwe, el cuestionado actimonel, después que se fuera a Estados Unidos. Recordemos que Milá era presidente de Curicó Unido, y tenían una relación permanente y fluida, que esta habría continuado. Esto como una manera también de buscar votos en la actualidad. Cualquier relación con Hadwe hoy día es muy mal mirada, y todos quieren estar lejos del ex timonel Calerán. Dicho esto, creo que estamos frente a una elección compleja, difícil. Hasta hace un tiempo pensé que Milá la tenía casi lista. Creo que hoy día no es tan así, que será mucho más ajustada para el Curicano, si es que llega a la sede de Quilín. Veremos cómo se van desarrollando los próximos acontecimientos. Es una tarea que viene compleja, compleja decir. Patricio, Carlos Gustavo, Claudio. La consulta es si esta elección a la NFP va a ser una especie de gato pardo. ¿Qué significa esto? Se van a cambiar los personajes, pero todo va a seguir igual. ¿Ustedes lo creen así? Todas estas situaciones que para mí son decorativas, dada la distancia que vive el fútbol, es preferible esclarecer los hechos, pero no estar lanzando dardos, ni estar por estas situaciones de crítica de un bando hacia otro. Hasta el instante son ponencias, pero coloquemos los hechos sobre la mesa, vamos analizando, y al final cuando tengamos la transparencia de lo que hoy tanto está en boga, podremos emitir algún tipo de juicio. Se mantiene la negrosa, por quién uno se va, por el bando izquierdo, por el bando derecho. Creo que es necesario, como seres pensantes, sentarse para conversar, obviamente, de todos estos temas que la opinión pública requiere saber en propiedad de qué se trata y tener, obviamente, las cuentas claras, conservar la mitad. Pablo Milat llegó diciendo que la política fue solo un paréntesis y que realmente ama el fútbol, que ha sido capaz de hacer sándwich en Curicó, para que el circo pobre pueda funcionar. Ahora viene con la idea de la transparencia total y que, obviamente, está dispuesto incluso que Lorenzo Antillo, el representante de Autax Italiano, que es el que va a dar también, hasta el momento, por supuesto, pero no lo saben. Pero se supone que es el opositor en esta contienda por la ANFP. Obviamente que las cosas no van a cambiar rotundamente, porque tendría que ser un mago, un mago, Pablo Milat, para venir a cambiar lo que hace tanto tiempo ya es una dirigencia del fútbol que tiene muchas falencias, que ha cometido muchos errores y que todo lo que ha ocurrido hasta ahora es, sin duda, por una falta de liderazgo y una falta de proyecto y de gestión realmente consistente. Entonces, lo que está buscando en estos momentos el ex dirigente es, precisamente, yo diría, lo imposible. La verdad es que a mí me da lo mismo lo que haya pasado hacia atrás en cuanto a su labor como presidente del fútbol o lo que hizo en el caso de Antillo, lo que hizo en su etapa como presidente del Audax italiano. La oportunidad que tiene nuevamente Pablo Milat para estar inmerso dentro del fútbol, ojalá que sea dentro de los parámetros que se buscan, que necesariamente son mejorar lo que dejó el directorio y la gestión de Sebastián Moreno. Insisto, motivada también por egos internos y también por intereses particulares de algunos presidentes que sacaron y no dejaron trabajar derechamente a Sebastián Moreno que pudo haber tenido muchos problemas de gestión pero tampoco lo dejaron trabajar. Es cierto que está muy marcado el tema de los grupos. Yo no hablaría de carteles porque suena bastante fuerte esa situación pero sí son grupos. Uno ligado a los factoring que están en el lado a lo mejor de Pablo Milat con la presencia de Felipe Muñoz en Nájer de Talca puntualmente y el tema de los representantes. Yo creo que estos segundos es más grave que lo primero porque lo primero el tema de los factoring se puede manejar se puede conversar se puede reglamentar en los consejos de presidente. Sin embargo la presencia de representantes en el fútbol me parece que es algo mucho más grave y por eso creo que la propuesta y el programa de gestión que tiene que hacer Lorenzo Antillo tiene que ser muy bien pensado porque si lo hace para tener y beneficiar los intereses de los representantes dentro del fútbol sería aún peor a lo que ya hay en la NFP. Rodolfo, Jorge y por si fuera poco todavía no empieza el fútbol pero entre hay fuego cruzado entre el SIFUP y Marcelo Salas que es presidente de Temunco. Salas emplaza a que el SIFUP explique qué pasó con el millón de dólares que recibieron del CDF y que era para los jugadores mientras que Gamadiel García presidente del SIFUP dice que comillas le encanta cuando la gente habla y no sabe por supuesto refiriéndose a Salas bonito diálogo de sordos ¿verdad? A esta polémica que se ha suscitado entre Marcelo Salas presidente y dueño de Temunco y Gamadiel García presidente del sindicato de jugadores yo lo veo que es una cuestión que esto es normal en los presidentes del SIFUP yo me acuerdo de los tiempos Carlos Soto lo mismo aparecía solamente cuando había los problemas con los equipos grandes pero con los chicos jamás porque se ha sabido que hay equipos del norte en un tiempo que digamos que no le pagaban jamás o quedaron debiendo mucha plata y no la pagaron sencillamente por lo tanto el SIFUP se mete solamente cuando le conviene cuando hay una caja de resonancia importante ahora creo que los futbolistas están un poco equivocados yo escuché declaraciones en Radio Santiago leí en la prensa de Santiago también y de Temuco donde Salas al principio le ofreció rebajarle el 30% a los jugadores o sea le iba a pagar el 70% de su sueldo los jugadores se fueron a la negativa y dijeron que no que no hasta que al final esto derivó en la ley de protección del empleo donde los futbolistas al final ganaron un 70% de lo ahorrado que tienen en la FP que no es mucho por lo tanto hay algunos que ganaban no sé cuántos millones y sacaron 160 mil pesos entonces me parece que había desinformación y ahí entra Camadero García él tenía que haber instruido a los jugadores mira les conviene si le pagan el 70% porque este otro es 70% el 40% y ahí va bajando por lo tanto él como presidente no tuvo la gestión necesaria para instruir al gremio de los futbolistas para que aceptaran por último la rebaja este fuego cruzado entre Marcelo Sala y el sindicato de futbolistas profesionales no es nuevo se viene dando desde que Temuco se acogiera la ley de protección del empleo para el plantel profesional donde al parecer no hubo mucha voluntad de establecer un diálogo y llegar a un acuerdo que más bien fue una rápida salida que dio Marcelo Sala al plantel de allí comenzó una crítica permanente hacia el dueño del club ahora al señalar que pasó con este millón de dólares que es menos de un millón de dólares por lo que ha señalado el CIFUT tanto su presidente como el vicepresidente García como Marín que es un proyecto que está bastante claro y que tiene relación con un fondo de retiro de los jugadores que es un proyecto bastante transparente que ha llevado adelante el CIFUT por lo cual están bastante tranquilos y lo que busca Marcelo Sala según el CIFUT es desviar la atención a un cuestionamiento ético y moral que tiene hoy día él como dueño de un club al no pagar o al acogerse mejor dicho de esta manera al pago de remuneraciones de su club es un tema que no termina aquí que va a continuar hasta cuando vuelva el campeonato ha salido Severino otro de los integrantes del plantel también a criticar duramente a Marcelo Sala por estas declaraciones en medio de esta condición donde los jugadores se sienten bastante desvalidos diría yo los jugadores de Temuco en este momento foco cruzado entonces entre ambos Patricio Claudio Carlos Gustavo fíjese que ambos me refiero a Salas y a Amadiel García dicen que tienen desconocimientos García dice que el millón de dólares se invirtió en educación para los jugadores para que estudiaran y Salas dice que se ayudó a los jugadores y que el fútbol a él le cuesta 150 millones mensuales que el plantel cuesta 120 millones y del CDF reciben solo 85 millones y no hay esposo porque no se está jugando entonces yo me pregunto ¿por qué no conversan derechamente? ¿por qué no se comunican? digo yo ¿a ustedes les parece o no? hasta el momento dos cuerdas para un mismo tronco ninguna de ellas me satisface plenamente hasta incluso podríamos haber añadido una tercera instancia por lo que fue un no sé un amago una escaramuza de Harold Maynichols me quedo con con el dirigente propio de la antigua que obviamente sacaba con gran capacidad de ingenio la situación adelante tal vez obviamente hoy tenemos una situación de orden excepcional sin embargo creo que si hay algo que elegir entre lo menos malo me inclinaría por lo de mi lado es un tipo que podría dar ciertos dividendos habrá que verlo en el camino se arregla la carga en mi punto de vista yo creo que no tienen que hablar Gamadiel García presidente de CIFU con Marcelo Salas el presidente y dueño de deportes Temuco esta pelea no tiene pies ni cabeza no tiene nada que hacer me parece a mi Gamadiel García armando una polémica con Marcelo Salas en esta situación yo creo que Gamadiel García no es un buen presidente y solamente entra en acción cuando hay una cámara encendida por lo menos es una opinión absolutamente personal estuvo todos los días viendo esta problemática de Colo Colo porque Colo Colo vende lo mismo ahora con Marcelo Salas porque Marcelo Salas vende pero no vi a Gamadiel García cuando estaba la problemática de Unión Española no vi a Gamadiel García cuando estaba la problemática de Cobreloa menos con todos los problemas que tenía un nublense de Chillán por eso digo yo si tiene que hablar o no no Marcelo Salas tiene que hablar con sus jugadores tiene que explicar de qué manera se va a salir adelante en cuanto a institución deportiva que hable o no con Gamadiel García para mí no tiene ninguna importancia porque Gamadiel García no va a resolver nada en este tema de Marcelo Salas con Deportes Temuco yo creo que está desviándose una tensión para efectivamente poder el caso del presidente de Temuco hablar con sus funcionarios o jugadores y se pueda resolver de la mejor manera esta situación exactamente la situación en Deportes Temuco ha ido realmente increchendo en cuanto a la tirantes que hay entre Marcelo Salas el presidente del club y los jugadores por esto del seguro de cesantía lo que declaró en la semana Gastón Celerino es realmente aparte de una falta de respeto con quien es la autoridad máxima dentro del club pero manifestó su total desagrado y que sin duda Marcelo Salas ha cometido un grave error con llevar a los jugadores profesionales a esta situación entonces yo veo que aquí la situación cuando vuelva al fútbol yo creo que habría que estar muy atento para ver cómo responden los jugadores en el campo de juego o bien qué va a suceder posteriormente cuando ya esto pase pero no cabe duda que estos clubes están pasando por momentos de aprieto y realmente la tensión es bastante alta entre dirigentes y jugadores Jorge Rodolfo es muy complicado esto de la situación económica que tiene relación entre el CDF y la NFP de allí que el 31 de julio debe comenzar el fútbol porque de pasar más allá de diciembre va a generar complicaciones en los contratos el CDF le reclama a la NFP que incumplió el contrato que lo diga ya que en el 2019 no jugó todos los partidos que decía el contrato o sea 30 semanas de fútbol y que se realizaran en 10 meses ¿qué propone Tarned? descontarle dinero a la NFP a partir de enero del 2022 ¿por qué? porque ese año Tarned tiene que pagarle al fútbol 72,5 millones de dólares ahora si no se cumplen los partidos ¿ya? esta cifra va a ser menor así que Tarned tiene que probar que el ente rector o sea la NFP falló e incumplió ese es el gran problema que tiene en este momento el fútbol chileno Bueno Eduardo con respecto a la vuelta del fútbol creo yo veo difícil que se pueda volver a jugar el 31 de julio veo compleja esta situación por dos factores la primera por la cantidad de casos que todavía tenemos en Santiago en el país en general comenzamos ahora una cuarentena obligatoria en la región de Valparaíso o por lo menos en el Gran Valparaíso Viña del Mar no sabemos cuál va a ser el resultado se espera que los equipos pudieran volver a jugar perdón a entrenar por lo menos un mes antes por lo menos para no dudar ventajas deportivas evitar las lesiones todo lo que sabemos con que con que lleva esta esta antesala del fútbol por lo tanto veo difícil esta situación desde el punto de vista epidemiológico estamos la verdad en un momento de incertezas totales con una cantidad de contagios importantes una cantidad de muertes muy alta muy alta y por de pronto creo que la fecha se va a postergar del inicio del fútbol nacional no veo viabilidad todavía para el retorno el otro conflicto que se ha dado en este tiempo de pandemia y de suspensión del fútbol es lo que está pasando entre Tarner y la FP porque Tarner iba a pagar hasta 31 de junio por los partidos que se iban a devolver con el estallido social pero al final se suspendió la competencia no se jugaron como se había comprometido el presidente todavía presidente Sebastián Moreno a pesar de que está renunciado no se llegaron a cabo por lo tanto Tarner como todos los clubes no tiene ingresos porque Tarner compró esto del fútbol ellos le pagan se comprometieron a pagar una suma importante mensual pero jugando donde puedan tener la posibilidad de avisaje durante sus transmisiones de venderlo al extranjero de hacer digamos el negocio también pero yo creo que hasta ahora se han demorado pero han cumplido tengo entendido que antes de ayer pagaron lo que correspondía a junio que de ahí ha sido el 5 y pagaron o sea están cumpliendo pero yo creo que ya no van a cumplir porque sigue esto y como está la situación yo ahora veo complicado yo estaba muy optimista que se empezara a jugar el 31 de junio la primera semana de agosto pero ahora con todo esto depende como se desarrolle este asunto de la cuarentena en Santiago en Valparaíso y Viña del Mar porque son ciudades importantes que hay muchos clubes que están involucrados así que ojalá que eso se dé que la gente se porte bien para que bajemos disminuyamos los contagiados los fallecidos y así volver entre comillas a la normalidad hasta antes de marzo Claudio Patricio Carlos Gustavo quiero saber la opinión sobre lo mismo porque puede llegar a que todo el sistema la industria del fútbol colapse y entre en una fase terminal de darse lo anterior de este conflicto que tiene el CDF con la ANFP este es un problema complejo el que está viviendo la ANFP con los pagos el de Tandr porque primero estaba la problemática por la detención del torneo el año pasado debido al estallido social y se suma ahora esta paralización por efectos de la emergencia del coronavirus es cierto que hay contratos no cumplidos por parte del fútbol chileno y la ANFP principalmente por el estallido eso creo que agravó la situación se pudo haber manejado de otra manera si no hubiese sido esa paralización el año pasado a lo que estamos viviendo ahora con coronavirus yo creo que sí efectivamente se va a hacer todo lo posible para que vuelva el fútbol el 31 de julio principalmente porque hay fechas que se tienen que cumplir hay contratos también que son preventorios y necesarios que se comiencen a efectuar el Tandr no tiene tanto dinero si no hay competencia bien se ha dicho acá en distintos programas de nuestra zona si no hay fútbol no se generan recursos por avisos publicitarios y eso obviamente retrasa los pagos para el fútbol chileno es una cadena viciosa es un efecto dominó que ojalá se pueda resolver yo no creo que el fútbol esté en fase terminal si esto no se paga si las cuotas no se logran resolver en cuanto a los pagos en los días establecidos pero sí tiene que haber una cercanía aún mayor creo yo entre Tardner y la ANFP porque si no hay competencia esto se va a seguir retardando en cuanto a los pagos va a ser complicado pero esto va a reformular de todo lo que es la industria del fútbol nacional hoy por hoy es prácticamente total la dependencia que tienen los clubes profesionales con respecto a los dineros que entrega el canal del fútbol aunque estos se puedan atrasar en algún momento pero con desesperación están los clubes esperando la entrega de esos dineros una vez al mes o dependiendo en este caso de la circunstancia pero no cabe duda que el asunto puede empeorar y que esta disputa entre Tardner y la ANFP puede llegar a una instancia muy delicada dependiendo por supuesto de los contratos de la letra chica de lo que significa que es lo que pudo haber llegado firmado respecto del contrato que se efectuó entre la empresa Tardner y como decía la ANFP entonces yo pienso que el asunto efectivamente se puede llevar a una instancia en la que es absolutamente impredecible lo que podría ocurrir de aquí en adelante esto del retorno del fútbol está subeditado ya lo hemos dicho en forma majadera a las circunstancias de salubridad y obviamente lo que obvio usted de la luz verde sobre aquel particular requiere el fútbol volver de todas formas ¿por qué? porque necesita lo que es el soporte económico por parte del canal del fútbol fíjese que ayer conversaba incluso con Eduardo y le mencionaba bueno ¿qué va a pasar con los partidos que iban a ser compensatorios para Santiago Bóndras hablando de los intereses del equipo de nuestra zona que iban a paliar un poco el déficit que tuvo con motivo del ascenso del equipo Caturro se podrá hacer cuando la agenda va a estar circuncrita a miércoles y domingo ¿ha jugado el fútbol chileno miércoles y domingo como un habitué o vamos a comenzar a observar más aún teniendo esta para con lesiones y contracturas y todo aquello y ni hablar perdónenme ni hablar si es que algún club tiene la la presencia o detectan el coronavirus en algunos jugadores por lo cual ya comenzaría a más que coger una pata de la mesa que el fútbol tiene que retornar en buena hora ¿cómo lo va a hacer? sin público es la única medida de aquello ni yo ni usted puede asegurar bueno se ha ido cumpliendo yo creo que por lo menos en estos primeros días esta cuarentena parece que a nosotros nos gusta al chileno que nos obligue a tener mano dura porque cuando es por convencimiento cuando es por que hay que hacerlo porque debe ser así parece que nos cuesta entenderlo somos medio duros de cabeza una pausa y volvemos Viña Bus la empresa TMB que le proporciona el mejor y más desarrollado sistema de transporte colectivo con experiencia de más de 60 años nuestra misión es contribuir con profesionalismo para que su viaje sea expedito cómodo y seguro mediante 650 buses de alta tecnología garantizamos puntualidad y amplias frecuencias para cubrir Valparaíso Viña del Mar y barrios Viña Marinos hasta Plasilla Viña Bus el servicio de locomoción colectiva regional experto competente y capacitado Claudio Rodolfo Patricio Jorge Carlos Gustavo todos conocemos a Nelson Acosta y ahora estuvo cumpleaños cumplió 76 años está complicado de salud y llegó a jugar a Chile por Everton yo lo vi jugar por Peñarol y lo vi jugar cuando llegó a Everton era volante de contención pero era de esos volantes de contención contención de esos que Acosta no jugaba no era un buen jugador pero pegaba pegaba y era esa pierna fuerte y cuando digo de pierna fuerte era patada para que digámoslo derechamente pero como técnico en Chile la hizo todas se nacionalizó nacionalizó chileno fue técnico de la selección chilena vibró con esta selección y al final es un chileno un chileno más fue como técnico fue un gran motivador cercano a los jugadores de hablar directo simple y fue querido por los jugadores como lo demuestra este video de los jugadores de Everton que le dan un saludo de cumpleaños los campeones del 2008 de Everton le habla Cristian Canillo quiero enviarle un gran saludo sé que está de cumpleaños Dios quiera que lo pase súper bien junto a toda su familia que siga cumpliendo muchos años más y también aprovecho de agradecerle todo lo que hizo por mí muchas gracias por todo Nelson y que lo pase bien cuídese mucho lo quiero mucho quiero desearte un gran un gran feliz cumpleaños espero que la pases bien junto a tu gran y hermosa familia fui un afortunado en mi carrera haber sido dirigido por vos para mí el mejor técnico que tuve gracias por esa confianza gracias por tus palabras gracias por por esos consejos que me dabas gracias por esos retos que me dabas así que nada agradecido que lo cumplas feliz te quiero mucho solo palabras de agradecimiento si a usted me entregó herramientas fundamentales que me han ayudado a lo largo de mi carrera así que muchas gracias por todo cariño te habla Ezequiel desde Argentina te quiero mandar un feliz cumpleaños que la pases muy bien un año más de vida así que bueno como siempre ya sabes el enorme cariño que te tengo y bueno siempre soy soy un agradecido por los lindos momentos que bueno que nos tocó vivir en Everton así que bueno a la distancia te quiero mandar un abrazo grande desde acá el Benja el Tablón como tú me decías te mando un abrazo grande felicidades 76 años tengo los mejores recuerdos tuyos gran persona gran entrenador gran año vivimos en conjunto ese año 2008 y tenemos lo mejor de recuerdos un abrazo grande el Tablón feliz cumpleaños espero que lo pase bien ahí junto a su familia a todo y desearle lo mejor la verdad que por toda su confianza que me dio en los clubes que me llevó y también en la selección chilena así que un fuerte abrazo acá del Limacho González de acá de la Serena te saluda Alfie Uribe te mando muchas felicidades por tu cumpleaños número 76 espero que lo disfrutes mucho junto a tu familia y tus más cercanos aprovecho también para agradecerte todo lo que hiciste en el fútbol chileno y principalmente con nosotros con Everton en el 2008 todo un personaje y también todo un nombre que ya inscribió su rúbrica en las páginas de la historia como guía como guía de clubes en donde estuvo en Everton obviamente haciendo un poco la cita de lo que implica a nuestra zona en lo que aconteció con la selección nacional la conducción para un mundial en fin a gran altura a gran altura este charrúa que se afincó en nuestro país y que está tan ligado a Everton con una campaña esplendorosa y que sin lugar de dudas se mantiene en la retina son los festejos que van un poco tomados de la mano de lo que significó Nelson Acosta digo en el trayecto cuando estuvo activo obviamente hoy delicado de salud pero Nelson Acosta es un célebre más que está inscrito en las páginas de la historia de fútbol nuestro yo no puedo opinar de Nelson Acosta futbolista porque no lo vi jugar ni siquiera en videos no sé si era bueno o era malo no sé si era rústico o era talentoso la verdad que Acosta jugador yo personalmente paso porque insisto no lo vi jugar como técnico sí es uno de los más exitosos que ha tenido en nuestro fútbol en cuanto a logros campeón con Cobreloa campeón con la Unión campeón con Everton de Viña del Mar terceros en unos Juegos Olímpicos medalla de bronce clasificación a Copas del Mundo como fue Francia 98 con su estilo particular Nelson Acosta marcó un sello y logró cosas en una etapa donde Chile no lograba nada donde generalmente quedaba eliminado en todas las competencias pero a nivel de selecciones creo que efectivamente fue uno de los técnicos que van a quedar en la historia del fútbol del fútbol chileno tal vez tuvo ese manchón en cuanto a resultados cuando tomó la selección de Bolivia no le fue bien pero a nivel local es uno de los técnicos insisto que van a ser mencionados permanentemente cuando se hagan los rankings de logros a nivel de clubes y a nivel de selección como persona me parece que yo me resto la opinión porque está enfermo y la verdad que lo único que puedo decir es que cuando estuvo en Everton le hizo daño a algunas personas que eran valiosas dentro de la institución pero como insisto como está enfermo en este minuto Nelson Acosta suelo enviarle el saludo de paz y tranquilidad para que pueda sobrellevar este momento complejo que está viviendo efectivamente el cariño que le tienen muchos jugadores a Nelson Acosta es algo que en el tiempo se fue dando y fundamentalmente por lo que significa el proceso que vivió Nelson Acosta a quien aprovechamos de saludar por supuesto por estos 76 años en Chile y no cabe duda que todo lo que significó el darle la oportunidad a jugadores emblemáticos hoy día del fútbol chileno como haber hecho debutar Alexis Sánchez en Cobreloa el haberle dado la oportunidad para que Claudio Bravo fuera el titular de la selección chilena son hechos yo creo que que marcan una carrera y en general todo lo que hizo Acosta que tuvo una buena nota en distintos clubes yo creo que es recordado con mucho cariño hablar de Nelson Acosta para mí me lleva sentimientos medio encontrados futbolísticamente no era de mi gusto porque lo encontraba un poco defensivo por decirlo menos pero sí yo no puedo desconocer la la tremenda de éxito que ha tenido en el fútbol nacional salió campeón con Cobreloa con la Unión con Everton un equipo que fue formado para salvarse del decencio al final salió campeón con la medalla en los Juegos Olímpicos y varios otros éxitos de las divisiones menores pero él digamos no ha sido a mí lo único que me extraña porque todos los jugadores hablan bien de él obvio si a mí me dicen que saluda a un jefe mío obviamente voy a hablar bien de él pero yo creo que no voy a hablar más de la parte personal porque yo también sé que le ha hecho mucho daño a gente que es muy cercana a mí que era de Everton que ahora está en nuestro equipo como el utilero Carroquita en la UDA italiano y varios más ya que en el teólogo que también se portó mal por lo tanto de esa parte no me voy a meter sí lo único que voy a dejar una pregunta nuevamente para que usted la resuelva usted en su mente ¿por qué Acosta nunca dirigió a Colo Colo la U y la Católica? bueno algo será Nelson Acosta para mí Eduardo un nombre imprescindible como técnico en los últimos 25 años del fútbol chileno totalmente imprescindible clave en muchos equipos Unión Española del 93 en adelante la selección chilena su llegada después de la salida de Azcar Gorta es yo creo que fundamental para que Chile llegue a Francia 98 cómo no olvidar aquella noche cuando debuta frente a Ecuador se le gana 4 a 1 en un diluvio en el Estadio Nacional estábamos allí viendo ese partido y debutaba Nelson Acosta con un Nacional lleno y bajo una lluvia impresionante fue el comienzo de la llegada a Francia 98 y por supuesto con Everton 2008 los Cobreloa también en distintas etapas creo que es una pieza fundamental clave en el desarrollo del fútbol chileno como técnico Nelson Acosta para él un recuerdo entrañable no está bien de salud para él mucha fuerza al gran Nelson Bonifacio Acosta un uruguayo que se quedó en Chile para siempre Claudio Jorge el fútbol italiano volvió con la Coppa Italia el juego de la Juventus con el Milan en la vuelta del fútbol Cristiano Ronaldo por la Juve penal y lo pierde y cuando vuelve Redis le da le da un patadón no puso distancia social frente a Danilo véanlo calcia Dybala traietoria un po' lunga la controlla però Ronaldo che va alla conclusione diagonale che diventa buona addirittura per Dybala è tutto regolare altro cross di Dybala deviato colpo di testa di eccola qui l'immagine ha deciso Orsato ed è caldo di tenere almeno un piede sulla linea va Ronaldo palo l'errore di CR7 che fallisce vediamo un po' ha in mano il giallo forzato poi diventa rosso neanche il tempo di tirar un sospiro comunque c'è poco da dire la Coppa Italia con il giallo di attività Esta distancia En los cobros, en los córner En los tiros libres Son facetas donde la distancia no va a haber Pero por lo menos que se pueda percibir Cuando hay algún reclamo O alguna conversación entre el jugador Me parece positivo Juventus Mila Que pena me da ver jugar Estos equipos italianos Como lo hicieron Ya el anteayer O en la semana que recién pasó Porque era Un clásico importante Partidos de fútbol bastante buenos Se veía buen fútbol, muy buenos jugadores Por ambos bandos Y ahora era unilateral Absolutamente, solamente la Juve Estaba jugando a una puerta Del arco del Milan El Milan al revés Defender, defender al puro estilo Italiano antiguo Y lo que es peor, como tanto tiempo parado Venían faltos de fútbol Fuera de tiempo y espacio Entonces se vio cada falta Bastante violentas Incluso Por lo tanto, futbolísticamente Me dejó bastante poco Excepto que la Juve Con el tremendo equipo que tiene Armado Negab En Italia Fue inmensamente superior al Milan El otrora Grande del fútbol De la península Por lo tanto Esa fue mi opinión Creo que Muy bien la Juve en su estilo Y el Milan Muy mal en cuanto al grupo Al equipo Incluso Cristiano Ronaldo Pero tiene un penal Lo que no es habitual en él Y desde el Milan Puedo decir muy poco Porque prácticamente no llegó Sí, en un deporte de contacto Es difícil mantener las distancias Y lo que ha ocurrido en el fútbol europeo Es precisamente eso Que por más que los jugadores intentan Buscar una posición dentro de la cancha En que haya una distancia física Por supuesto que Los traiciona El subconsciente Y siempre en algún momento Cuando haya un gol Van a buscar El abrazo Pero en general Claro Con estas jugadas Que hemos visto Y con esas Instancias En las cuales Hay alguna aglomeración De jugadores Es evidente Que Realmente Es muy difícil Para un futbolista Marcar hoy día La diferencia Con respecto A lo que hacía antes En el fútbol Jorge Patricio Comenzó el fútbol En Italia Y en España El sábado jugó Barcelona Y ganó 4-0 Un gol de Vidal Mientras que Alexis En Milan Entró en el minuto 72 Tó en algunas jugadas Hizo una habilitación Muy buena Para gol Pero no le alcanzó ¿Ustedes? ¿Qué les pareció? ¿Tienen futuro En estos Tanto Vidal Como Alexis ¿Tienen futuro Como para seguir En estos equipos? Para Vidal Barcelona En la salida del Mallorca Centro En diagonal Al área Del equipo Mallorquin Y apareció Vidal Anticipando la defensa Con un cabezazo Abrió la cuenta Bien por Vidal La seguidilla de partidos Que van a tener Que van a tener Que van a tener las ligas Van a ocupar Que van a tener las ligas Que van a tener las ligas Para así Para así Ojalá que así lo haga Para que cuando empiezan Los partidos Por nuestra selección Estén en buenas condiciones Había mucho interés Por ver nuevamente La vuelta de los chilenos En Europa A la competencia Con Vidal Fuera de la cancha Y con todos los medios De comunicación De Europa Diciendo que se iba A un club O a otro Y al final Se queda en Barcelona Claro Yo creo que fue muy bueno El partir convirtiendo Aunque haya jugado 45 minutos Pero hacer un gol Siempre es muy motivador Y en el caso De los 20 minutos De Alexis Sánchez Claro Entró con muchas ganas Con todo el deseo De aportar a ese equipo Pero desgraciadamente No pudo Ante Napoli Y se han quedado fuera Entonces De esta copa Lo que sin duda Es una amargura Para el equipo del Inter Y para Alexis Sánchez En especial Rodolfo Carlos Gustavo Claudio Quiero saber la opinión De ustedes también Sobre Vidal y Alexis De las acciones Que tuvieron este fin de semana Es lo que Se esperaba de ellos De uno parece que sí De otro Se está quedando Yo creo que es el sueño del pibe Una recordada frase De lo que le sucede a Vidal Que está Creo yo En un estado de gracia Ingresar en este reencuentro Del fútbol Bajo la modalidad De la cual Tanto hemos hablado Y convertir un tanto Es estar en un estado de gracia Es estar colocando nuevamente La polémica Para saber si lo van a dejar marchar Si van a negociar con él Cuánto le quedará En Europa Le ha dicho que Para sus Juegos finales Quisiera retornar a Chile Cómo y cuánto la da Creo que todavía tiene Por lo menos tiempo Para jugar En el viejo continente Y en lo que concierne a Alexis Lamentablemente Alexis Sigue a la baja Creo que Falta que el personaje El técnico Que lo amolde Lo circuncriba A una plaza Para sacarle mejor provecho No es el antiguo puntero El encarador El abre latas Como suelen llamar Los relatores Muy por el contrario Tal vez un poco más retrasado En esta función Del van De la creación De Una Alexis Que tiene que buscar Nuevas modalidades Hoy por hoy La verdad que Las críticas Las encuentro justas Sobre este Jugador chileno Que tuvo su época Y Loria Se le aplaude Y se le reconoce Y se le agradece Lo que hoy tiene Es como para buscar Una nueva variante No está para abandonar El fútbol Pero sí una nueva variante Fue un buen partido De Arturo Vidal Por cierto Más de lo esperado Después de estar Mucho tiempo Sin actividad El chileno Sorprende su técnico Del Barcelona Incluso incluyéndolo Como titular Y en una posición Que no es común verlo Casi como un puntero derecho Muy libre Por el medio campo De Barcelona Y por lo mismo Se da maña De marcar el 1-0 En ese partido Frente al Mallorca Apareciendo por el segundo palo Precisamente Como un delantero Delantero más Interesante Estos 45 minutos Que tuvo Arturo Vidal Fue reemplazado En el descanso Pero me parece Que pasó con creces Esta evaluación Del retorno Con un triunfo Comodísimo De Barcelona No tuvo problemas Ante el Mallorca Para mantener La punta De la liga De la liga española Ojalá que esta posibilidad De que siga jugando Como titular Insisto en esta posición Que se siente cómodo Me parece que Lo vimos muy cómodo En este partido Ojalá que lo pueda mantener En el resto de los partidos Van a ser una seguidilla De compromisos Que va a tener La liga hispana Eso con El equipo de Arturo Vidal Y la otra cara De la moneda Fue Alexis Sánchez Que quedó eliminado En el partido Frente al Napoli Jugó cerca de 15 minutos No fue gravitante Preocupa todavía El bajo desempeño Del chileno Alexis Sánchez Bueno Vidal fue figura En el regreso Del Barcelona Indudablemente Marca un gol Su presencia Es muy importante En el primer tiempo Del encuentro Le ponen tarjeta amarilla A los 42 minutos Del primer tiempo Y Quique Setién Lo saca En el segundo tiempo Para mí No es muy explicable Salvo que Esa amarilla Lo hubiera De alguna manera Complicado En el trajín Del juego Es la única respuesta Porque el primer tiempo De Vidal Siendo titular Y ganando El Barcelona Y de visita Creo que es muy importante Y en el caso De Alexis Sánchez Entró bien Alexis No pudo evitar Que este empate Dejara fuera Al Inter De la Copa Italia Pero Veo que Tenía ganas De jugar Tenía ganas De hacer juego Colectivo O sea Está también A punto No le ha hecho Para él Ha sido importante La recuperación Después de la lesión Y estar a punto Ahora Ojalá que vaya bien Alexis también Pero lo de Vidal Es muy importante Porque le da mucha seguridad Para poder ser titular En los próximos partidos Del Barcelona Estamos llegando Al final del programa Y quiero dejarle A ustedes Panelistas La despedida Porque este domingo El próximo Es el día del papá Va a ser una festividad Distinta Muchos no van a estar Al lado de sus padres Porque Porque ya se fueron Para otros Va a ser un abrazo A la distancia O por lo menos Variante la cercanía Que lo permite Hoy en día La tecnología Ese abrazo También va a ser Para mí Mediante Esa tecnología Que voy a recibir De mis hijos Va a ser Distinta Esta festividad Y yo creo Que la vamos a recordar Con mucho tiempo Por eso Les dejo Este cierre A ustedes Y desearles También Un abrazo Grande Para todos los papás Que son televidentes Nuestros Y que siguen resistiendo Porque vamos a salir De esta pandemia Por eso quiero Dejarlos con esta canción De Piero Mi viejo Hasta la próxima semana Chao Gracias Es un buen tipo Mi viejo Que anda solo Pero somos Alerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Él tiene los ojos El tiene los ojos buenos Y una figura Pesada La edad se le vino Encima Sin carnaval Ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor los lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo Viejo Mi querido Viejo Ahora ya camina Lerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo Yo Soy tu silencio Y tu tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo 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 Viña Bus, la empresa TMB, que le proporciona el mejor y más desarrollado sistema de transporte colectivo. Con experiencia de más de 60 años, nuestra misión es contribuir con profesionalismo para que su viaje sea expedito, cómodo y seguro. Mediante 650 buses de alta tecnología, garantizamos puntualidad y amplias frecuencias para cubrir Valparaíso, Viña del Mar y barrios viñamarinos hasta Plasilla. Viña Bus, el servicio de locomoción colectiva regional, experto, competente y capacitado.